Hola, les saluda Pamela Morales, nutricionista. Los postres no tienen por qué ser alimentos prohibidos cuando queremos bajar de peso. Si bien es cierto, debemos cuidar la calidad de los mismos, debemos alejarnos de aquellos que son altos en grasas y en azúcares. Cuando vamos a comer postre debemos tener en cuenta los siguientes puntos. A la hora de elegir el postre, elijamos los que sean más bajos en calorías, por ejemplo, frutas, batidos, gelatinas o postres light. Por otro lado, a la hora de comer, si ya sabemos que vamos a comer postre, debemos tratar de elegir como plato fuerte algo mucho más liviano. Y por último, que las porciones del postre sean pequeñas y tener cuidado de no repetir. Espero que estos consejos les sean de gran utilidad y nos vemos la próxima semana.